Agradezco al doctor Carlos Alfonso Viesca Treviño su amable invitación para participar con ustedes en este simposio de la Academia Nacional de Medicina relacionado con reflexiones desde la bioética en relación con la pandemia de COVID-19. Y amablemente me asignó la sección de la dimensión bioética de la percepción de la atención del COVID-19 en la visión de los pacientes. Para poder tener la visión de los pacientes voy a hacer uso de la información numérica de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico durante 2020. Aunque fue un año muy irregular, como vamos a ver, por la pandemia y por el cambio de domicilio de la Conamed, tenemos suficiente información para poder dimensionar esta percepción de los usuarios de los servicios de salud en relación a la atención del COVID-19. Empiezo con una primera lámina, solo para situados en el universo. En 2020 la Conamed tuvo un total de 11.259 servicios, que es un 30% menos de lo habitual. Insisto, es un año diferente del 2020. Ya en relación al tema de COVID-19, más bien mencionaré que tres temas médicos nos llamaron la atención durante 2020. Uno de ellos sin duda es la atención de pacientes COVID-19, de la que tuvimos 284 casos. El segundo tema fue la falta de medicamentos o el desabasto de medicamentos, que vimos 209 casos. Y el tercer punto, que lo trataré en algún momento en la presentación, es el diferimiento de los servicios electivos o programados de atención médica, como consecuencia de la conversión o reconversión de hospitales en COVID. Los tres temas médicos centraron la atención y los tres realmente involucran una percepción negativa de los usuarios de los servicios de salud. En el tema de asesorías especializadas, si bien tuvimos 3.266, para asesorías especializadas en relación a COVID, solo tuvimos 190, que fue el 6% aproximadamente de las asesorías. En esta gráfica de pastel, podemos ver muy rápidamente, como en azul, tenemos un grupo del 38%, en donde solicitan información o los lineamientos para establecer una queja, que después ocurrirá. En el color morado, vemos ahí las asesorías jurídicas que les quedamos, relacionadas muy claramente con cobro excesivo, cuestiones laborales de incapacidades, entrega de cadáveres, trámites con certificado de defunción, maltrato por servidores públicos y problemas de medidas sanitarias. Y en naranja están asesorías médico-administrativas, que ahí dicen muy claramente cuáles son, trámites de instituciones, dudas, resultados de pruebas, etc. ¿Qué pretensiones describieron los usuarios que prevén ingresar a su queja después de conocer los lineamientos para ello? Bueno, fundamentalmente el reembolso de gastos, el reembolso de gastos, en azul, la indemnización por fallecimiento en rojo, indemnización por el daño ocasionado, mezcla de indemnización y reembolso, indemnización por fallecimiento y hasta condonación de deuda. Esas son las pretensiones de los usuarios que van a establecer su queja apenas. En relación a gestiones inmediatas, que es una función muy importante que el público aprecia mucho, que es gestionar rápidamente una atención médico oportuna, tuvimos 84 casos relacionados con COVID. Pero el tema que más utilizó la gestión inmediata fue el diferimiento de servicios de salud por reconversión de hospitales o por designación de hospitales solo como COVID. Y entonces, bueno, pues hubo un número muy grande de gestiones para obtener servicios médicos, servicios quirúrgicos, estudios, revaloraciones, en fin, fue el mayor número de demandas, por eso lo pongo, porque en cambio de gestiones inmediatas, según institución, pues hay que agradecer a todas las instituciones una rápida respuesta a las demandas tempranas de los pacientes en relación al no otorgamiento de servicios en el momento. La tasa de déficit es un poquito mayor del 90%, el otro 9% pues no se pudo solucionar a pesar de la relación con las instituciones. ¿Cuáles fueron los principales motivos de inconformidad a través de la gestión inmediata? En azul pueden ver que es fundamentalmente al principio de la epidemia la falta de información. Los pacientes se internaban y después el padre, el familia no sabía nada, hasta que se implementaron medidas o estrategias adecuadas para comunicarse. Al principio fue un gran problema. Pero también el diferimiento de diagnóstico en rojo, que es dos o tres vueltas a la institución hasta que establecí el diagnóstico. En verde, el diferimiento en el tratamiento, váyase a su casa, espérese a tener malestares más graves y entonces regrese, pues el tratamiento se difería. En relación ya a las quejas médicas, que es la inconformidad que se traduce en un expediente de queja formal, tuvimos en la parte que pudimos analizar, 11 quejas formales ya establecidas directamente. Es un número muy bajo, pero en este orden, 5 del IMSS, 3 privadas, 2 del Issste, 1 de la Secretaría de Salud. Y fundamentalmente relacionadas con la petición de reembolso o indemnización, porque no fueron atendidos por su institución de seguridad social y tuvieron que desembolsar de bolsillo para el pago de la atención. Y finalmente, en audiencias de conciliación, que es ya cuando la queja se establece formalmente y se firma un convenio entre las partes, entre el paciente o sus familiares y la institución o el médico, tenemos dos tipos de audiencias a las que voy a referir más es a las audiencias de conciliación, que es tratar de resolver entre las partes el conflicto que se suscitó por la percepción de mala práctica, que fueron aproximadamente 626 en total. En esta última lámina, por institución vemos que esto varía. Les comento, el global fue que el 39% de las audiencias de conciliación se les subieron favorablemente para la demanda del paciente. Un 52% no se concilia. Alguna de las dos partes no acepta la pretensión del paciente o la oferta de la institución y un 9% se difiere porque piden más tiempo para resolverla. Sin embargo, entre instituciones sí hay diferencias. Por ejemplo, el IMSS y los privados tienen un porcentaje muy semejante de solución favorable, de conciliación, que es más o menos del 40%, 42%. Mientras que el ISTE tiene un porcentaje muy bajo, que es del 23%. Entonces, el global es un 39%. Puedo decir que el 39% de las experiencias de conciliación se les volvieron de acuerdo a las pretensiones del usuario. Con esta lámina termino y comento cómo es que estas pretensiones y estas inconformidades de los pacientes con respecto a la atención recibida vulneran dos de los consejos más importantes de la atención a la salud. Es claro que en el párrafo primero del artículo 77 bis 1 de la General de Salud se habla de la salud como un derecho en su universalidad y en la equidad. Para la universalidad se habla de que toda persona, independientemente de su condición social, tiene derecho a la protección de la salud. Y para la equidad, a lo que se refiere fundamentalmente es a la posibilidad de obtener servicios sanitarios públicos financiados por el Estado principalmente y así evitar el gasto de bolsillo, lo que garantiza tanto la universalidad como la no discriminación por condiciones de nivel o estatus socioeconómico. Estos dos puntos, universidad y equidad, para la experiencia de Conamed fueron los puntos críticos de vulnerabilidad, digamos, del derecho a la salud de los mexicanos durante esta epidemia de COVID-19 que hizo manifiesta claramente la insuficiencia de los servicios de salud para responder a la demanda de atención, la saturación de los servicios, combinada pues el desabasto de medicamentos necesarios para atender este y otros padecimientos y la desigualdad económica que llevó a que, o está llevando todavía, a que algunas familias tengan que hacer grandes erogaciones de bolsillo, de gasto de bolsillo para poder atender a sus familiares. Entonces hay una muy clara exposición de desigualdad y de inequidad en la percepción de los pacientes hacia los servicios de salud que reciben del Estado mexicano. Yo hasta ahí dejo la presentación y me espero a las preguntas que nos haga el grupo de académicos o de personas que están viendo este video. Muchas gracias.